Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue Que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer El cigarro siempre gana y esta vez también No te culpes, yo he tomado el mismo tren Y ojalá que donde vayas estés bien Por la puerta que te toque no sabré quién más que tú Con una pala y un sombrero Abre la tierra sin arado y sin tractor Quién más que tú trabaja en año Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero Y ojalá que cuando mires a tu alrededor Simplemente te presenten a hablar de él Que el Señor te dé su mano Y a través de él Te enteres Que tus nietos crecen bien Y ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo Quién más que tú Con una pala y un sombrero Abre la tierra Sin arado y sin tractor Quién más que tú Trabaja en año nuevo 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 ¿Quién más que tú merece el cielo Para sembrarlo entero ¿Quién más que tú Con una pala y un sombrero Sin más riqueza Que una bicicleta al sol ¿Quién más que tú Que siempre fuiste un viejo Bueno ¿Quién más que tú Merece el cielo Para sembrarlo entero ¿Quién más que tú ¿Quién más que tú Que siempre fuiste un viejo ¿Quién más que tú Que siempre fuiste un viejo ¿Quién más que tú ¿Quién más que tú ¿Quién más que tú ¿Quién más que tú Que siempre fuiste un viejo ¿Quién más que tú ¿Quién más que tú